Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Como mi padre hizo ayer, cuando vio al chavo metalero nacer Por eso aquí está mi felicidad, por eso canto yo, porque me sentí muy contento Ahora justo entraron casi 50 personas Fue tu laburo en esto, pibe Eh, no, Perfectos Extraños no está separado Voy a volver con... pero hay otra formación A ver, todos los que van entrando, le vamos dando tap tap a la pantalla, vamos compartiendo Todos van dando tap tap, compartiendo amigos Uy, pará, pará que algo pasó No puedo sacar La galería, a ver, ahí está, ahora sí Ahí estamos Gracias Christian, no sé qué me había pasado Algo toqué A ver, todos los que van entrando, todos tocando la pantalla allá arriba ¡Aaix! No sé mis calentones pero... Y puedes ver si A poco de satisfacción Que bailen sexy A ver si podemos recuperar videos A ver si podemos recuperar amigos A frees cur 大iker Yo ves culo, nada más Yo no hago ese tipo de retos Entonces me decía esas cosas y... Bailar son cualesatted Un baile nada más Bailarle al... Dale, dale, dale Boa De..de una botella Vivo acá no hay control, amén Bailar Todos los que van entrando Voy al ver, voy a Glück ¡No vemos amigos! A ver, todos los que vayan entrando amigos Le vamos dando tap tap a la pantalla Vamos compartiendo Viste, tiene idea de qué Catriel y Paquín Viste el Tini Desk de Catriel Y Paquito ¿Quién es Catriel y quién es Paquito? No tengo la más puta idea Alma de diamante ¿Quién es Catriel y Paquito? ¿Quién es Catriel y Paquito? ¿Quién es Catriel? ¿Quién es Catriel?